Osasuna para evitar el primer gol de Osasuna el equipo de Mendilibar que apretó los primeros instantes buen remate de Rubén que se pierde por encima de la portería del Sporting de Gifón tras este primer remate de Marbert vean el central como remata el ex del Real Madrid más del equipo que entrena y dirige Mendilibar Ombu otra vez la tiene otra vez la suerte para el Sporting de Gifón porque ese balón termina en el palo la primera acción de la Má y luego Ombu que dispara fuera apretó tuvo problemas Cuellar ahí para blocar en dos tiempos pero finalmente el hoy capitán del Sporting de Gifón del equipo que entrena ahora Sandoval rectificó a tiempo más del equipo de Mendilibar en esta oportunidad el lanzamiento lejano es de Timor otra vez interviene el guardameta del Sporting en esta jugada veríamos una de las malas noticias del partido sobre todo para el Sporting de Gifón la lesión de Menéndez justo antes de llegar a final de la primera parte tuvo que salir retirado del campo en camilla esperando el estado real de la lesión de Menéndez Osasuna en la segunda parte empezó con fuerza siguió apretando a Cuellar lo intentó Torres con este lanzamiento vean el cañito el lanzamiento con Rosca y la buena intervención del portero del Sporting y tanto probar tanto apretar tanto llegar a la portería del equipo rival encontraría la fortuna y el camino de gol el equipo de Navarra lo probó Ombu no consigue llegar posteriormente Lama y en lo que se refiere a la virtud ofensiva del equipo Sandoval reclaman penalti en esta caída de Hugo Vieira lo van a ver repetido y parece claro el penalti de Rubén ahí impacto no lo señaló el árbitro pese a las quejas de los jugadores del Sporting más llegadas a jugadas a balón parado del equipo de Osasuna y el hombre más incisivo es Hugo Vieira lo prueba con este lanzamiento que se pierde a la izquierda de la portería de riesgo e intentó Vieira en esta jugada personal sin encontrar el camino del gol perdonó el Sporting no lo hizo Osasuna porque en el minuto 70 conseguiría el primer gol del partido marca Joseba Llorente en el minuto 70 recuperación error de Gregory la salida buena asistencia de Ombu y el gol de Joseba Llorente solo prácticamente en el punto de penalti para rematar y aquí llegaría el segundo el que rompía el empate en la eliminatoria el gol de la victoria para Osasuna de Rubén González en el minuto 76 Joseba empataba y Rubén le daba la clasificación al equipo de Mendilibar no pudo marcar el gol para clasificarse al final Osasuna 2 Real Sporting 0 pasa Osasuna de la victoria de la victoria la victoria de la victoria Gracias.